¡Es la vuelta con ruta! 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 ¡Vas contándole a la gente! ¡Que te mueres tú por vida! ¡No te mueras de repente! ¡Que te pones a morir! ¡Más al menos a los vecinos! ¡Que sí necesito! ¡Ay, qué broso vecino! ¡Que nos vamos con la Puy! ¡Que no nos vamos con la Puy! ¡Qué me la veía que te pide! ¡Garlo, sí! ¡La veía que me le pide! ¡Garlo, sí! ¡Me he roado! ¡Garlo, sí! ¡Digo, sí! ¡Garlo, sí! ¡Con tusmiatos sentidos! ¡No te quiero un cariño mío! ¡Garlo, sí! ¡Ay, garlo, sí! ¡Garlo, sí! ¡No mire, no me voy a ver! ¡Puy, chiquito! ¿Cuándo estáis? ¿Cuándo estáis? ¿Cuándo estáis? Un momento, un momento, un momento. Así no puede ser. Yo quiero pediros un pequeño favor. Y es lo siguiente. En esta canción hay una frase muy bonita y muy legaliza, muy andalusa, que creo que todos tenemos derecho a cantarla, ¿no? Entonces todos me vais a acompañar tocando las palmas. Y así, ¡pancho. ¡Pancho, carito, carito! ¡Pancho, carito! ¡Pancho, carito! ¡Pancho, carito! Una, dos y tres. ¡Pancho, carito! ¡Pancho, carito! ¡Pancho, carito! ¡Pancho, carito! ¡Pancho, carito! ¡Pantos, tarito, picaito, 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 picaito! ¡Pantos, tarito, picaito, 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 picaito ¡Gracias! ¡Gracias!